Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, en el partidazo de la fecha y de los últimos tiempos Un 4 a 4 entre Leitram Frankfurt y el Hertha Berlin, en el Commerce Bank Arena en Alemania Partidazo tremendo El Frankfurt formó con Hildebrandt, Bambá, Ruz, que fue reemplazado por Madlum Oxipa, reemplazado por Piazón, Chadler, Acebe, reemplazado por Kittel, Stendera, Inui, Aigner, autor de un gol Seferovic, autor de otro gol, Alexander Meyer, autor de doblete Recordemos que iba ganando 4 o 2, ¿no? y se le arrimó Hertha Berlin con Kraft, Brox, Hegler, Schultz, Pekarik Ronnie, reemplazado por Stoker, Niemeyer, autor de un gol Osogai, Behrens, reemplazado por Haraguchi Benjatira, Schieber, autor de otro gol Y que fue reemplazado por Longkamp Bueno, fue bastante más el Frankfurt, 71% de posesión de balón Contra 29 del Berlín, pero se las ingenió para hacer los goles Pateó 4 veces al arco y metió 4 goles 5 veces al arco y metió 4 goles Recordemos que el Frankfurt lo pudo empatar al final con doblete de Meyer a los 90 Y al minuto de descuento El primer gol llegó a través de Brooks para el Hertha Una jugada de centro, entró por abajo de Ronnie Entró Brooks por abajo y de Zurda colocó el partido 1 a 0 A los 33 Benjatira, otra vez a pase de Ronnie, de centro Y en el área pudo conectar y colocar el 2 a 0 para el Hertha Y después ya se colocaba 3 a 0 El Hertha que parecía que ya lo estaba goleando Prácticamente una pelota se metía por Benjatira Schieber bajo el arco, coloca el tercero Ya parecía que se terminaba el partido Pero el Frankfurt sacó el pecho y a los 43 minutos todavía en el primer tiempo Una jugada de lateral por izquierda Lo dejaron recibir a Seferovic que metió el centro Y Eichner colocó el partido 3 a 1 Insólito Y ahora al revés Seferovic ya en el segundo tiempo a los 58 De cabeza, tras un centro de Hasebe Colocaba el partido 3 a 2 Pero el Hertha se adelantaba Tras un tiro libre Muy floja la defensa Y de Benjatira y Niemeyer colocaba el 4 a 2 Ya estaba, listo Muchacho, terminó el partido, basta Pero a los 90 Nieme, el jugador Niemeyer Medio se la llevó puesta la pelota en el área Y colocaba el partido 4 a 3 Dijeron, bueno, muchachos, ya está, 4 a 3 No pasa más nada Se terminó un centro de la vuelta Y otra vez Niemeyer La medio que le queda en el pie izquierdo Y de derecha coloca el partido 4 a 4 Un partido insólito realmente Con muchos goles para ver A la derecha arriba te suscribís al canal Abajo tenés todos los goles, los 8 goles Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima Chau